Estamos hablando recientemente de dos agarras y después se trata de cambiar las agarras Es que, en el prendero, ¿cómo bloqueas? Si esto tenía cuando los agarras, entonces te manejas bloquear Siempre bloquear Pero bloquear te comía las agarras Si, te comía unas agarras, una agarras, esta bueno te va a quitar mucho Pero si te separaste con un botón y te pegara un crash counter o te pegara un counter Te pueden meter una copia Pero eso es daño y se tarda La pregunta es para que te cuentes pierdes Te voy a mostrar ¿Qué pasa si la web es de la counter? Porque generalmente Lo pueden asistir Cualmente Siempre ha sido así igual te han escuchado hacer como un tronco Y para hacer Con el Lego Te prende un juego Esto es mi juego Lo voy a decir Que bueno Todo igual Lo voy a hacer Ay no voy a hacer No te voy a morar ¿Viste que me aparezco un botón y... Ramos. 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 ¿Lo está bien? Pero si tú me quieres pelada bien, por ejemplo, si me ha robado un poco fuerte cuando se escucha de mí, voy a ir hacia la otra, pero así es todo en el mismo movimiento. Muey. Y yo me parezco. Sí, por fijar estas cosas. Pero que no me entiendes con el botón, es que dejan de morir un poquito para esta botón y se me dice. Ramos. 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 Walla no piena nada, eres entonces. Although I just like that, me alegan... pero aparte esta botón, supongo demasiado. No dos, dejan de고 termos.. Oh', mierda. No, no, no. Ando lo viendo como un poco mal. Me vale, ¿qué? Me fue mal. Me fue mal. Lo del techo con delay que te contabas un rato todo eso, tiene una relación a cuando te botan al suelo, y tú por ejemplo no sabís que viene. No sabís que este es el mejor del agarre, que viene la entrada con combo medio, otras chicas, hasta ahí lo que viene. Entonces tú te arriesgáis a lo mejor a testear un poquito después, pero cubriendo. Entonces después te unís, te unís como menos, un segundo más, un segundo más, y después te unís. Entonces ahí cubrir el bloqueo y cubrir la opción de fin agarra, porque en verdad no están tan rápidos en este juego. ¿Está bien? Ya. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Son como de fin? Sí, no están tan rápidos. Pero ¿cuántos activos tienen? Ahí sí que no lo... ¿Para qué tal haces en que te pare con ti? Esa güey es de que la agarre. Ah... Onda, para poder sentiar un combo medio y el agarre, el combo chico y el agarre... Igual después de esto puedes incluir que viene, porque te va a lo mejor porque es muy objetivo. Pero ¿qué le está? Sí, vos. Te puedes pegar como medio y el agarre. Pero el tipo que para ahí gritando... O... O te cae y después, como ya te digo, lo que hay, después te echa y te saca ahí con esto. ¿Por qué estás bloqueando? Te estás bloqueando. Entonces te vaya a parar, te van a agarrar... Te vas a investigar después y te vas a investigar después. Te vas a investigar la escena y después te asuste cuánto de tiempo y apretar los botones y siguiendo el dicho. Exacto. Pero... ¿Los setups pueden ser cuántos? O una... Tres... Depende. Van cambiando las varias frutas. Las situaciones van a cambiar. Y por ejemplo, el personaje... Ehh... Bueno, es el libro también. Exacto. Pero... ¿Vas a hacer rápido? ¿Qué es más conveniente? No. Totalmente no. ¿Cuán las experiencias? ¿Cuándo es el que te van a meter en un set de libros, por ejemplo? ¿De qué está la hueá? ¿Cuándo quienes lo hacen? Por ejemplo, Laura tiene un set de libros, que de repente te bota acá en un concept... Te pega la hueá cargando... Cuando aquí tienes la hueá de ramp, tú no te separaste... Y la hueá de la escena hueá, por ejemplo, que avanza... Y calza, ya te cambió de lado. Birdy te puede tirar la lata... Y si tú esperas que la lata llegue de lado, y luego te cambia de lado... Antes de que pase... También te piensas a pasar de cambio de lado. Y traigo el personaje que tiene en este tipo de situaciones. Pero tú caché que viene... Ah, pero te confetás. Pero porque... Claramente, esto no está muy largo. Pero por ejemplo... Después de un super... Es bueno que les voy a hacer de igual. Ehh... Ehh... Ahí te permite después de los super. Max... Tiene... Ehh... No... Por ejemplo... Te va a quedar el sueldo al tiro, pero... Así como para pegar mi vida. Por ejemplo... Nach te pega el super... Después... Corre... Acerrar para adelante... Te pega el cuerpo fuerte... Ahí te va a ir para atrás. No... Ahí está ahí. Hay que... ¿Cuándo lo vayas a querer para hacer rápido... O sea... Para hacer en él? Esa es la pregunta. Cuando caché que el bloque se viene... Bueno... Ya... A lo mejor en un super jugado... A darse vuelta la pelea... O en la segunda jugada en la que tengas... Ya viene más prendido que... 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 Que el Jonathan en un día de viernes... Entonces... Tú... Tú en vez de... Te paraste rápido... Te parás lento... Porque la mayoría de los men... Tienes practicado para los zetas... Y para ti te paren rápido... Para adelante... Rápido para atrás... Pero no tienes siempre... El zeta tomándose... Ahí en feo... Entonces... Ahí va a tener que jugar más con la habilidad... De los... Pero ahí... Lo que digo... Lees... Zeta de libros... De eso es un improvisado... Sí... Exacto... Es un improvisado... Muy digital... Por ejemplo... Que el barro... Lo van a pasar hasta ahora... Pues te acuerdas... Podrías... Podrías... Más... Sí... 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 para por ejemplo el río tiene el combo corte mismo también y si lo dejáis puesto después lo que viene a pegar para toda la bola y si te empiezas a pegar después de la secuencia porque claro es un vuelto fuerte no me vea un poco y es porque pero que tengo que estudiar en todas las cosas que tengo que estudiar y ah 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 Depende alto del monte para el nivel de lo que pasa. Ah, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver... El distinto es como que... Jaja, cuando el drama es distinto, las dos personas... Están tan... El distinto es... El distinto es... El distinto es... Los... Un... Un... Las paladitas esas que así que la usan como chingli cuando... Tú podís ver que lo pueden echar, que tienen intención de ganar. Se acercan y las sus seguidores. El distinto es el aire... El distinto es... Lili... ¡Ajolka! 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 ¡Soyuken! ¡Soyuken! ¡Ajolka! 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 ¡ La vení, la vení. Por ejemplo ahí si necesito un chumbo de... ...no falta ganar. Si, porque... ...me dio una vuelta a ver... ...pero esa vuelta a rezar. Si, es demasiado arriesgado. ...es una herida. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo daste! ¡Suscríbete al canal! No hay que entrar. ¿Hay que guardar? ¿En serio? Me quería costar super. ¿Tú qué querías hacer? No se me ocurrió que haja de neco. ¡Ah! No, no lo puedo costar. Me quería super, super. Se va a bloquear un K2 como que era un K2. No lo puedo hacer. ¿Qué es lo que quería hacer? No se me ocurrió que haja de neco. No se me ocurrió que no se me ocurrió. No se me ocurrió que no se me ocurrió. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Viste en hacerlo de no? No, no, no. Es muy rápido, he estado muy bien. Pero lo bueno es que se compre a neco. Yo tengo un Gokie, mano. Pues yo quise con la Gokie de esta actúa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Porque de veras el lejo! ¡Suscríbete! 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 ¡Folver! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Tengo una pera dos rotos! ¡Qué! ¡Qué! ¡La pura pera, güey! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Que libre de rancha! ¡Quiero una pero bueno! ¡Para cacharro! ¡Ya! ¡Dale! Yo te enseño lo que tiene que hacer Kami, que es super nuevo. Ya, pues, vamos, vamos. ¿Y quién es más lento? Con las bolas, con las controladoras, es que es muy fácil. ¡Pero, por esto que... ¡Pero esta cosa tira algo, güey! O sea... Debería hacer todos los setups que me dan en frame, eh... ¿Qué botones de apretar después de qué altura dará y... ¡Ya! ¡Tengo una buena permiso de empezar Kami! Eh... No lo voy a hacer. ¿Le puedo botar a la foto al fin? ¡Quiero! ¿De ti? ¿De qué tengo más? ¡No! ¡Gracias, Joz! No lo puedo. ¡Gracias! ¡Det到! ¡Hey! ¡Venga, en Haga! Vid... Ed incidence Es el best skill 2 ya, prácticamente igual, yo lo veo el best skill 2 ya, el best skill 2 ya ni queja en él ¿Pied skill 2? Ah, es una wey que se gusta pasar como un combo, así como el target me parece que tiene un pegado y el best skill y lo alentra Entonces el wey es que tiene un gran intermedio y le destaca a cada uno de ustedes No sé cómo es un movimiento, hace una patada así que gira y lo pasea hasta el extra Bueno, no sé qué decirlo, es raro, pero en esta pelea se ocupa el 1 en 1 creo En esta pelea Ya, pero es ¿Puedo? No, no es un short walker No es un short walker, no, es ¿Te quitáis un ataque bajo? Sí, los saltos, pero un saltos Entonces si alguien te tiene una brabra abajo, con lo pequeño tienes 12 Pero aquí se juega uno a uno, pero no es karateka, porque eso es una velocidad Sí Y entonces, hasta aquí rango, ¿qué sale en esa wea? Bueno, por ejemplo, aquí, combo medio Hadoque, que hay 2, 3, 3 ¿Qué ahí puedo hacer? No, yo te puedo pegar combo medio Hadoque, tú me podíais devolver combo medio... eh... Fire and Arrows, ¿sí? Sí Combo medio, me pegáis, me castigáis Mira, te lo voy a gustar Pero... En riesgo cercano ¿Puedo? Sí, 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 yo puedo pegar combo donde tú me pegáis, ¿no? ¿Eh? ¿Para estudiar? ¿Entonces a veces a mi leo? ¿Te imaginas? Sí, muy bueno ¿Qué te hacer? Eso me puede Engraje